Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. La creciente inflación y el deterioro de la cadena de suministros de alimentos ha ocasionado, entre otros efectos, el incremento del precio del petróleo, despertilizantes y una acelerada tendencia de crisis alimentaria con impactos incalculables a nivel mundial. Frente a esta coyuntura se adoptaron diversas medidas fiscales para aminorar el impacto del actual contexto sobre los ciudadanos. A través del Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles hemos logrado aliviar el alza de los precios financiados con un monto de mil novecientos cincuenta millones de soles. En el periodo que va de mi gobierno, de no haberse tomado esta decisión, los precios hubiesen alcanzado niveles muy superiores. Por otro lado, la exclusión de la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles, diésel, gasolinas, hasta el 30 de junio del dos mil veintidós ha significado un ahorro que benefició a los usuarios mil millones de soles, representando ello un gran esfuerzo a favor de nuestros transportistas. Por otra parte, para hacer frente al alza de los precios de los principales alimentos de la canasta básica familiar, se anexó temporalmente del impuesto general, perdón, se exoneró temporalmente del impuesto general a las ventas a cinco productos, como son el pollo, huevos, pan, fideos y azúcar, y sus principales insumos, con el propósito de reducir los precios como ocurrió con la gasolina de 90 octanos. Sin embargo, se ha puesto en evidencia que las malas prácticas de algunos empresarios evitaron que estas medidas y esfuerzos fiscales no se vean reflejados en su verdadera dimensión. Damos cuenta ante el país que al inicio de mi gobierno encontramos en el Fondo de Estabilización Fiscal un monto de 2.700.000 dólares. Esta cifra reducida fue consecuencia del gasto que se efectuó por la pandemia. Sin embargo, mi gobierno ha logrado incrementar dicho fondo en el periodo de 12 meses a 1.500 millones de dólares. Control y prevención de la pandemia. Estamos en la cuarta ola de la pandemia y se ha demostrado que la estrategia más efectiva para el control y prevención de esta enfermedad es la vacunación. ¿Y quién en nuestras familias no ha sido afectado por este flagelo? Por ello, hemos priorizado la vacunación con las brigadas móviles casa por casa y en todos los establecimientos del primer nivel de atención. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!